hola muy buenas para el modelado que mejor comienzo que aprender los atajos de teclado ya que esto nos agiliza el trabajo sabemos que las combinaciones de teclado nos permiten ejecutar acciones más rápido y así ganar algunos segundos al cambiar de herramienta esos segundos a la larga se vuelven minutos y hasta horas de ahorro en tiempo que ayudan a la productividad habrá algunas herramientas que a pesar que parezcan que son importantes no tienen combinación de teclado para esos casos al final del vídeo veremos cómo poner atajos de teclado personalizados antes de empezar quiero aclarar que si me escuchas decir shift o mayús me estoy refiriendo a esta tecla la que está una arriba de la tecla control o si digo backspace me estoy refiriendo a la tecla retroceso la que está arriba de enter soy un marco cerna y empezamos con los atajos de teclado voy a empezar con las opciones de las pistas ampliaré la vista donde tenga puesto el puntero del ratón con al w otra vez al w para volver a la vista inicial si tengo el puntero fuera de alguna vista se ampliará la vista que esté seleccionada y la que está seleccionada en este caso es ésta la que lleva este recuadro amarillo ahora estoy en la vista perspectiva para cambiar a la vista superior presionó la tecla t para la vista izquierda la tecla l para la vista frontal la efe y como tengo una cámara ya en escena y quiero ver desde la cámara presionó la c y para perspectiva la p veamos ahora cómo movernos por la escena al z para alejarnos y acercarnos control r para orbitar si seleccionamos un objeto y presionamos control r orbitamos en torno a ese objeto control p para hacer un paneo control al z para ver todos los elementos de la escena y la tecla z para acercarnos al objeto que tenemos seleccionado algunas de estas cosas también las podemos hacer con la ayuda del ratón si clicamos en la rueda del ratón hacemos un paneo con la rueda del ratón tanto para adelante como para atrás hacemos un zoom con control y la rueda del ratón hacemos un paneo mucho más rápido con la rueda del ratón hacemos un paneo vertical restringiendo la opción horizontal con la misma opción mayús más clic y empiezo a hacer el paneo horizontal bloquea el paneo vertical con alt y clicando la rueda del ratón me permite orbitar veremos ahora atajos para controlar el modelo los más básicos r para escalar e para rotar w para seleccionar o mover y q solo para seleccionar presionando q repetidamente vemos los distintos modos de selección con f12 nos aparece la ventana de precisión para escalar rotar 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 o mover nos permite introducir valores exactos con h sale la ventana de selección por nombre a la ventana de selección por nombre control zeta control zeta deshacemos acciones y control y rehacemos las acciones control clic añadimos a la selección y al clic restamos a la selección ahora las ayudas visuales con f4 las aristas se ocultan o visualizan con f3 para ver el modo alambre con alt x el objeto seleccionado se opaca shift más f para mostrar o ocultar la zona de seguridad control x nos permite trabajar en modo experto g oculta el grid alt q aísla la selección 7 muestra las estadísticas del objeto seleccionado estas estadísticas las puedes modificar desde aquí f5 restringe el movimiento en el eje x quiere decir que no me permite actuar en otro eje f6 restringe en el eje y f7 restringe en el eje z también sirve si estamos en rotar o escalar 8 abre la ventana de ambiente o entorno y efectos la barra espaciadora bloquea la selección ctrl a selecciona todos los objetos ctrl i invierte la selección ctrl d deselecciona todo ctrl v clona el objeto seleccionado estando en la vista perspectiva ctrl c nos permite crear una cámara con la vista actual ctrl 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 c M abre el editor de materiales. Con J aparece la caja de selección. Control S nos guarda la escena. Control N creamos una escena nueva. Alt B abre las opciones para cambiar el fondo. Para entrar a los subniveles del objeto es con el 1 para ver los vértices. 2 para las aristas. 3 para los bordes. 4 para los polígonos. 5 para el elemento. Dentro del modo arista las aristas se borran con Backspace conservando los vértices que componían esas aristas. Pero si las borro con Control Backspace ya no conserva los vértices. Al C nos permite hacer cortes. Podemos seleccionar aristas paralelas o contiguas con Shift más clic. Las aristas contiguas también las podemos seleccionar haciendo doble clic. Esto también sirve si estamos en el modo polígono. Con Shift podemos seleccionar polígonos contiguos. Aquí en polígono hay también atajos interesantes como Shift E que extruye el polígono. Shift Control V hace bisel. Y para terminar F10 para visualizar la ventana de configuración del render. Shift Q hace el render. Estando en la rotación la A nos permite girar con ángulos fijos. El ángulo dependerá de lo que tengamos configurado en esta casilla. Manteniendo presionado Mayus y arrastrando una o varias aristas creamos polígonos. S sirve de imán para atraer algún tipo de ajuste que previamente he seleccionado. Esto sirve tanto en vértices, aristas o polígonos. Ajustes que puedo cambiar desde esta ventana. Esto es básicamente los atajos de teclado más conocidos. Si quieres buscar alguno en particular con la tecla X aparece este buscador donde ingresando el nombre de la acción puedes seleccionarlo y además ver si tiene o no atajo de teclado. Si queremos cambiar o poner un atajo nuevo a alguna acción solo tenemos que ir a Customize, Customize User Interface. Aquí buscamos la acción. Por ejemplo buscaré Swift Loop. Que es una herramienta que uso a menudo. Aquí en esta casilla le pondré el atajo que yo quiera. Por ejemplo la tecla 5. Automáticamente en esta otra casilla me avisa que ese atajo ya está asignado a esta acción. Como vemos aquí, aquí está la acción y acá está el atajo. Así que buscaré otro atajo. Por ejemplo MayusW. Me avisa que este atajo no está asignado a ninguna acción. Así que lo asigno. Aquí ya aparece la acción y su atajo. Y ahora cuando presione MayusW tendré acceso al Swift Loop. Hasta aquí este vídeo. Si tienes alguna duda o pregunta te espero abajo en los comentarios. Muchas gracias y si quieres recibir más vídeos como estos. Suscríbete a mi canal que pronto estaré subiendo más contenido. Soy Jan Marco y será hasta la próxima. Suscríbete a mi canal. Gracias.